Es increíble, es verdad, ahí no se vale que la sandía, que prepara la sandía con limón y es un afrodisíaco, no hombre no, dice Kelvin que el mayor afrodisíaco es ser pobre, porque el pobre es el que más muchacho tiene, el que más ánimo tiene para ser muchacho, es una realidad, es una realidad, hay que manejarse, entonces puede ser, ay no que mira que yo no tengo para hacer la cena de Nochebuena, que yo no tengo para, señores, pero hay que manejarse, hay que manejarse, y ahora hay un medio que resalta, que resalta que expertos recomiendan no comer calentado, señores, pero esto es increíble, y como usted le sale a un dominicano que no, que comer calentado no es recomendable, a esta altura de hoy, yo con 44 años, que tengo comiendo calentado y recalentado, y me van a decir a mí ahora, que no, que calentado no es recomendable, porque eso afecta a la salud, nadie me va a ver en contra de eso, mi papá tiene 72 años, y está fuerte, y mi papá se ha comido calentado, está calentado en esta vida, todo muy fácil, buenos días Franklin Cordero, periodista mejor informado de la región este del país, buenos días a Kelvin Martínez en los controles, buenos días a Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador, radicado, residente, domiciliado, en el municipio de Villahermosa, buenos días a nuestro público dentro y fuera de la República Dominicana, cuán agradecidos estamos, del Dios Todopoderoso, porque nos concede el don de la vida, y así, usted sabe que los medios de comunicación, para época como esta, publicamos diversos, diversos tipos de informaciones relacionadas con la Navidad, una de ellas, tiene que ver con aquellas personas, que, afrontan dificultades, para su cena de Navidad, casi siempre los periódicos, publican, este tipo, de información, porque, es ley de vida, siempre habrá personas, que, no tendrán con qué cenar, los pobres siempre estarán, dicen las sagradas escrituras, entonces, los periódicos detallan, este tipo de información, Dios, le va a suplir, Dios, suplirá, queremos que sí, eh, pero, por ejemplo, listín diario, publica, una madre, que tiene como, seis muchachos, una foto, y ahora, lo que dijo, es una realidad, es una frase, ya famosa, de él, que el mejor afroesíaco, es el pobre, siempre tenemos ganas, de vivir, de vivir, es un asunto terrible, y él dijo, algo claro, en los países, ricos, donde la gente puede, dos muchachos, tres muchachos, tienen un gran poder adquisitivo, tienen dos, y máximo, y las cosas son más baratas, más baratas, y hay países que son de verdad, que no, que no es Estados Unidos, no, que la vida es mucho, mire, mejor que en Estados Unidos, por ejemplo, y uno ve, entonces, vamos a ayudarnos, esa es la palabra, nosotros somos pobres, somos unos jodios, vamos a ayudarnos, porque mira, hace poco, un amigo, cogió la escuela, con otro amigo, porque le, 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 le ayudó con un asuntico, ¿verdad que sí? Ahora, como estuvo la Navidad, por ella, hace un par de días, le ayudó, le dio una, una ración, una, 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 entonces, comenzaron ahora, la distribución de los bonos, y le dice a ese amigo, que mira, que si tú, consigue un bonito, recuerda que ahora, mi mujer está embarazada, y digo, pero, tú estás jodido, tiene un niño pequeño, y está embarazada de nuevo, pero si no, pero, así no fue, que se habló, bájalo un chingo, el amigo mío, está ahí cómodo, con eso, pero mira, pero, tiene, pero no sé si un niño, o una niña, no sé qué me dijo, que toma leche, toma leche, y dice que la mujer está embarazada de nuevo, otra vez, no, 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 pero, es un asunto, que alguien dirá, pero tú no lo que lo vas a mantener, pero el asunto es que las personas que tienen cierta incidencia en la sociedad, se ven acorraladas en ese sentido, porque, no, no es al otro que persiguen, es al político, o el amigo que es amigo del político, entonces vamos a ayudarnos, hay que bajar, a veces, la realidad nuestra económica, no es culpa ni de Luis Sabinader, ni de Danilo, ni de Gonzalo Castillo, ni de Abel Martínez, ni de Miguel Vaga Maldonado, ni de Hipólito Mejía, ni de Dios, porque eso no, eso, mire, usted siendo una persona jodida, jodida, con un niño, una niña pequeña, no sé si habrá más, y dice que está embarazada de nuevo la mujer, bebiendo leche, y la otra, porque no es que, son cosas, mira, son cosas, que usted tiene que, usted tiene que analizar, entonces, usted no puede a un amigo, después que le ayudó hace poco, pudiendo ayudar a otra persona amiga, de pedirle bonos, pero no es que usted, bueno mira, eso son cosas, y respecto a lo que tú decías, mire, cuando usted la analiza, el mejor afrodisiaco es el pobre, sí, pero no es que sea malo, ese, 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 ese afrodisiaco, no es que malo, porque no importa, proteja, entonces, evitela, tener muchachos, vayan de la monjita, y que se le pongan un diuca, le llaman, o algo, por un año, dos años, y usted, usted libremente, todo se aprovecha, aprovecha, eso, para allá, dele para allá, pero cuídese, no traiga más muchachos, entonces señores, vamos a ayudarnos, es que el muchacho va a sufrir, ¿saben los niños que yo he visto, que he visto en la calle? eso da pena, sin control, porque la vida, que no están en la escuela, porque la vida no está igual que antes, es otra cosa, no, pero es lo mismo, un padre antes tenía siete muchachos, y había forma de usted tener control, había un marco de respeto, de ellos hacia sus padres, sus abuelos, y los vecinos, me dice que se está escuchando bajito el audio, chequea eso, que me están diciendo aquí, de las redes sociales, guay, chequea ahí, a ver si eso se escucha, ponte los auriculares, me confirman, si se está escuchando mejor, no hay nada, no hay nada de sufrir, no hay nada de sufrir, si es por acá, por las redes sociales, parece que es la transmisión, aunque la, en la emisora está bien, verá, ok, el asunto está en la transmisión, en vivo, entonces, ¿pero escucha bajito? me dice que se escucha bajito, nosotros tenemos que resolver, un asuntito técnico, saludo, pero vamos a enviar, saludos inmediatos, a los que son, tendrán ese, ese, ese privilegio, de, de lo afrodisíaco, saludos para nuestra amiga venecia, pero vos que esté en sintonía con nosotros, besos y abrazos, Alexandra está en sintonía, gracias, Franklin Paniagua, buenos días, esto callo, Franklin, Franklin, doctor Enrico, Franklin está allá o está aquí, o carita en Washington, pero Franklin, Franklin Rico, Franklin no tiene este privilegio, él puede tener 20 muchachos, si él quiere, él sí, saludo, Leodice Aponte, saludo, feliz viernes, mira, mira, si ser pobre es afrodisíaco, no quiero ser rico, si ser pobre es lo que me mantiene, es lo que mantiene a uno así, yo no quiero ser rico, que mantenga así, yo prefiero estar así, que ser rico, y no de nada, no, porque en verdad, yo entiendo el amigo, el amigo puede conseguir esta cosa, entonces ya le duele, puede ayudar a otra gente, porque ya ese amigo que ya ayudó, quiere otra ayuda, vamos a dar otra oportunidad también a otros, bueno, por Dios, pero es que vamos a controlarnos, vamos a controlarnos, saludo para Antonio Montaz, Castillo, saludos hermano, bendiciones para ti, saludos para Martínez Rijo, buenos días, feliz navidad, gracias, feliz navidad también para ustedes, hoy 22, hoy es el, ya estamos, inicio de fin de semana, mañana 23, el 24, que es el domingo, es el día de la noche buena, la noche buena, es el día de la cena, familiar, la cena navideña, que hacemos todos, lo más buscado de navidad, se buscan, Kiko la quema, y lo bueno navideño, lo más buscado de navidad, porque ya, ya a cada final, pero lo bueno aparece, Kiko la quema, que no aparece, Kiko tiene que estar en Colombia, por ahí, como más cercano, tiene que estar en Colombia, señores, feliz navidad para todos, feliz navidad, señores, que no están los regalos, o sea, ah bueno, mira, hablando de regalos, quiero llevar un saludo, para mi amigo, el presidente de Azodemipur, Dani Severino, que siempre dice presente, Dani Severino, siempre, con un trabajo extraordinario, que ha hecho, ahí en la, en Azodemipur, y en el día de ayer, como siempre, es una fiesta navideña, para los miembros de Azodemipur, los regalos, flipas, pero Dani Severino, siempre, es una canata para Eduardo Mecidio, mira Dani, siempre se hace presente, pero no ha llegado aquí, como que no, que ha llegado al grupo aquí, yo represento al grupo, hermano, yo represento, el desayuno musical, saludos, gracias, a nuestro amigo, Dani Severino, quien es el presidente, de Azodemipur, gracias, un trabajo extraordinario, Azodemipur, ha dado un cambio, extraordinario, desde la entrada, de nuestro amigo, Dani Severino, siempre dice, presente en esta navidad, tiene un nombre de artista, pero es Dani Severino, es un artista, él es un artista, es un artista del transporte, gracias, tenemos una reacción telefónica, buenos días, buen día profe, que bueno, Enrique le ganó a Franco Movidio, le fue a la antica, caramba, a la antica, a la antica, voy a hacer un comentario, refiriéndose, a la gobernadora, Yanelín Fernández, la honorable gobernadora, espero que, permita que yo, divulgue este comentario, o adelante, por Dios, un día como hoy, 22 de diciembre, pero en el año 1985, fue asesinado, nuestro ex campeón mundial, E.O. 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 en la avenida Santa Rosa, esquina de Trinquillo, ahí fue la tragedia, así que le recuerdo al pueblo de la Romana, y al sector de Bancola, frente al edificio Gómez, un día como hoy, fue asesinado, nuestro querido campeón mundial, E.O. 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 y también señores, yo espero que la desunión, se termine, en nuestro partido revolucionario moderno, en este partido, hay cuatro personas que yo valoro, quienes son, Franklin Altagracia, el hijo de, de Cedeño, Blavimir, Benasín Montilla, y otra joven que el amor en esta emisora, que vinieron a mi casa, sin que tuviéramos en campaña, a visitar a Enrique Romero, oigan bien, y después, Jacqueline Fernández, y que estemos en campaña, usted oye, que ayer, se hace una decisión, Franklin te visita, claro, Franklin Cordero lo visita, Franklin sí también, aquí vino la persona, me dijo, Enrique, ¿cuál es la desunión, que hay en este partido? Yo le pongo cual, pero hay muchísimo, que no se lleva tiempo, Jacqueline Fernández, no, dos, tres, dos, tres, yo voy a tratar de comunicarme con Jacqueline Fernandez para que ella me diga quiénes son esas personas para declarar la persona no grata no existe ninguno en este pueblo de la Romana como funcionario porque Jacqueline Fernandez está por encima de todo de todos ellos entonces es que no se lleva bien con ella que me lo diga porque Jacqueline Fernandez está mi hermana ahí está Jacqueline Fernandez dándole comida al pueblo con esta gobernación llena dándole comida al pueblo raciones alimenticias a muchas personas que van a la gobernación a buscar ayuda unidad sobre todo en esta Navidad voy a tratar de comunicarme con ella para que me diga quién es porque yo no tengo miedo de mencionar los nombres por nombres ay Dios mío no tengo miedo de si tú eres tú eres tú no te mueres es el pueblo te respalde no te está en contra de la funcionaria mejor valorado en este pueblo que lo es ya que sin Fernandez gracias 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 Enrique el gomero la voz de Villa San Carlos y toda la comunidad bueno hermano entonces estamos en Navidad pero hay que mantener la calma Enrique que esta gente espera en enero para mencionar en enero no no menciona el nombre son amigos suyos mire el alto índice de atraco a esos no tiene parangón parangón hermano atracando hasta a un niño eso es el colmo de la inseguridad los antisociales parecían ansiosos lo que dijo una señora mi hijo mi hijo a mi hijo lo atracaron los atracadores eso lo dice una señora ahora que lamentablemente los antisociales parecían ansiosos lo que mi hijo interpretó como una señal de que tenía miedo porque andaban estaban escondidos tenían armas de fuego debajo de la ropa miraba hacia un lado pero no se iban ciertamente hay un descontrol a pesar de que la policía nacional está dando seguimiento las autoridades le están dando seguimiento a esos antisociales que andan haciendo y deshaciendo era las 9.40 de la noche del pasado miércoles 20 de diciembre cuando a mi hijo de apenas 13 años estaba en la galería recostado de una pared con los barrotes de hierro pero queda a la calle cuando sintió los pasos de alguien a su alrededor se quedó quieto pensando que era su hermano que estaba llegando del trabajo y al voltear la cabeza se encontró con un cañón de armas apuntándolo a un hombre joven diciéndole calma cálmate de inmediato se dio cuenta que estaba siendo víctima de un atraco el miedo se apoderó de él aunque intentaba mantenerse tranquilo pues hacía menos de dos meses que este mismo joven no nos había encañonado dijo la señora lo tiene de cubrir y lamentablemente mucho miren van a terminar van a terminar como terminó cara fina ayer ayer que fue una noticia que robó a nivel nacional de manera inmediata porque se subió en el portal del periodista Franklin Cordero y de inmediato el país se hizo eco de lo que ocurrió ayer cuando allá estuvo estaba Felipe Jontz dando las deportivas en el día de ayer nos llama con preocupado nos dice mira me informan que hay un contingente policial en trasero de marco no sabemos quién están buscando bueno pues entonces inmediatamente escucho esto de Felipe entro al portal de Franklin Cordero y me doy cuenta que Franklin está dándole seguimiento a esta información y precisamente uno de los primeros que informa al pueblo es el periodista Franklin Cordero dando a conocer el lamentable deceso de cara fina se llama y apellido cedeño Robert Cedeño alias cara fina lamentablemente cara fina alguna gente que no utilicen bromas que no vienen al caso en casos como en tragedia como este dicen que ahora cara fina tiene la cara gruesa salir con ese tipo de chistes y me dio una muerte así ahora hay un ángel en el cielo en la publicación que yo hice pusieron eso la gente ay dios mio yo no me quedo de ahí la gente sale con cosa bueno mira es lamentable esta situación conocí dos casos relacionados con cara fina digo además de los casos públicos del asalto a productos oasis en cuyo hecho resultó herida una joven manuela guerrero un disparo en el rostro salvó la vida milagrosamente hace ya un par de meses pero conocí el caso hace unos días de una mujer que me dijo mire yo tengo temor porque a mi hijo cara fina cuando solo estaba prófugo todavía a mi hijo le dio unos golpes pero también ayer me mostraron fotos de un muchacho que él había ordenado como todo un jefe que era que le diera unos golpes con la cara sincha pero me informan a mi antes me escribían mujeres el mismo cara fina si el mismo cara fina a mi antes me escribían de aquí de trasero de marco mujeres franklin esa cara fina que andan buscando por el caso del producto oasis aquí en trasero en culo de marco porque ese está el nombre no podemos tener novios no podemos tener maridos no podemos tener nada ningún hombre que no visite porque lo atracan le dan golpes y no nos puede visitar no podemos visitar no somos casi señoritas aquí abajo una vaina increíble hermano mire mire eso algo terrible o sea que cara fina tenía en su sobra esa comunidad y entonces hace poco él le dio un tiro a un morenito dicen que es un haitiano porque lo conocen de ahí un haitiano él le dio un disparo a un muchacho que es de bien de trabajo que no se mete con nadie y eso tenía el barrio incómodo por el disparo que le dio ese muchacho en una pierna entonces aunque el barrio le tenía miedo pero le tenían odio algunos por eso por el disparo que le dio el muchacho entonces mira la gente cree en cosas dice que el haitiano dice que ese va a ser el último tiro que él va a dar dice que ahora es que le pasó esto coincidió coincidió mucha coincidencia mucha coincidencia un guanguau un asunto claro mucha coincidencia entonces ahora yo lo que digo que ya hacía un tiempecito ya que lo estaban parece chequeando porque cuando tú ves que los medios de comunicación salen diciendo que el papá de los policías ya se incomoda sí, pero me dicen que Carafina también tenía una radio frecuente una radio que tenía la frecuencia de la policía y se daba cuenta de todos los movimientos esa información salió y se filtró hace un tiempo de que él tenía esa frecuencia en una radio que utilizaba pero reitero que ayer este Felipe ¿verdad? bueno, precisamente decía que Felipe fue quien nos informó inmediatamente hubo esa situación en trasero de Marco el hombre con más de 40 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes y un poquito más prefiero al hijo de doña María y el boy Felipe Hunt bueno, sí, hermano hermano caramba, qué bueno tiene compañía sí, hermano sí, llegó yo le di su aplauso de bienvenida también sí, claro desde aquí no se permite hacer lo mismo vuelo a lo propio excelente fueron dos días que llegan un poco tarde el propio hermano parece que hay algo que usted lleva rayando y el frío usted lo está agarrando no no situación que no me siento muy bien situaciones buenas lo que hacen las morenas de las sábanas hermano muy bien siguen ahí hermano la mente me traicionó el subconsciente me traicionó la mente traicionó muchas veces así es señores buen día a todos ustedes gracias por compartir como siempre cada mañana en este señor musical ya llegamos al viernes viernes 22 y estamos en vista del 24 así es así es acerca noche buena pero gracias a nuestra gente de Iberia la primera claro dejó un beca ponía llave bien el proverbio de la mañana lo escribió Bob Leonard Bob Bennett Bob Bennett lo escribió dice tener una actitud positiva es preguntarse cómo puede hacerse algo más que decir que no puede hacerse repito tener una actitud positiva es preguntarse cómo puede hacerle algo o hacerse algo sería verdad más que decir que no puede hacerse o sea estamos hablando de que queremos tener una mente positiva lo que nosotros podamos hacer que no se puede mente positiva siempre por eso es así que Bob tiene razón en esta participación así es bueno ayer no sé vi la información de lo sucedido cuando Franklin escribió vi por Facebook que Franklin escribió esa parte ¿verdad? sí él no pudo ir al desayuno ayer en la primera hora pero sí inmediatamente tuvo la información no se ha perdido Franky ¿cómo también te cuentas? ya sabes que yo tengo muchas fuentes sí tengo fuentes de diversos lados yo conocía a 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 que tú Felipe es que tú eres del entorno se acerca porque tú eres de aquí de este lado coincidencia también en diferentes sectores del pueblo Charafina éramos amigos para que tú sepas para que sepas porque él era amante del baloncesto según veía en su Facebook sí duro en baloncesto yo conozco porque yo metí a su Facebook cuando él estaba prófugo inclusive él últimamente quitó ciertas fotos que tenía duro en baloncesto es una niña una niña pequeña una niña pequeña yo le decía a Robertico oye yo le decía a Robertico así que le decía Robertico deja esa vaina deja esa vaina deja eso Robertico deja esa vaina de la sociedad es como que enloqueció últimamente bueno te lo estoy diciendo pero esa es la vida bueno señores vamos a hablar ya del término de lo que es el béisbol béisbol de la república dominicana donde ha de concluir mañana usted dirá pero que mañana Felipe si ya hoy hoy es viernes hoy tú concluyes no pues no mañana si Dios me permite hay un nuevo programado a las 11 de la mañana entre el equipo de la cestería pero hablemos de los resultados de este torneo otoño-invernal que ya concluye en la parte regular entonces entramos al round robin en todos contra todos y después a la serie final y aquí donde está dando paso desde lo que es la crónica deportiva y va a jugar ahora tenis mi hija si ya ustedes saben así que ya ya que jugando tenis pero dice que va a jugar tenis alfa American por Dios ya aquí bueno deja poner como Carlos ahora bueno Franklin si dígame dígame tú no supiste que Carlos yo lo dije antes de ayer que Franklin Carlos estuvo en Estados Unidos y llegó con dos raquetas en la maleta dos raquetas dos raquetas de tenis Carlos Rodríguez Wester exactamente y cuando le preguntaron lo acione y dice Charlie Wester así fue pero no lo dudo entonces los toros frente al equipo de quien frente al equipo de las estrellas solitarias victoria para quien victoria para las estrellas consolidaron un poco más ahí y ahora siguen en la segunda posición de un partido frente al equipo de los gigantes los toros ganaron perdón las estrellas seis carreras dos frente al equipo de los toros en la participación frente en el estrellas tetrobarcas en San Pedro Macorís entonces el recorrido de ahí rumbo a Santo Domingo donde los leones del escogido frente al equipo del Licei agarró y hizo su trabajo ganaron ocho carreras a cuatro frente al equipo de los leones no obstante los gigantes se enfrentaron al equipo de las aidas y ganaron en San Francisco Macorís cuatro carreras por una queda esto que el standing ahora con veintiocho y veinte los gigantes estrella con veintisiete y veintiuno veinticinco y veintitrés ahora el equipo del Licei al ganar el partido el escogido con veinticinco y veinticuatro a medio juego está el Licei porque tienen veintitrés ¿verdad? pero tienen la misma cantidad de juegos ganados las aidas con veintidós y veintisiete y los toros con dieciocho y veintiuno llegaron a veinte partidos no de ganar hoy los toros a los estrellas llegaron a veinte quedan diecinueve lo que ya concluye precisamente aquí entonces hoy programado los mismos equipos de anoche se van a enfrentar en diferentes estadios a las aidas ahora pues como jugaron en San Francisco corresponde en Santiago el Licei frente a los los escogidos en el mismo escenario y las estrellas frente al equipo de los toros del este aquí en el estadio Francisco Muchillo gana los toros entonces es programado para mañana el partido a las once ya concluir el calendario el calendario de entre estrellas frente al equipo de el Licei así está la participación de los juegos de este torneo otoño invernal de la república dominicana bueno me voy para la para la NBA a ver cómo estuvieron los partidos de la NBA resultados aquí estoy los resultados el la NBA score a ver cómo estuvieron y aquí voy dividiendo con todo ello en este viernes como cada viernes entonces el equipo de Washington Wizard por un punto ganó el equipo de Portland de la Blanker victoria para el equipo de Washington Wizard 118-117 los Timber War le ganaron el equipo de los Blanker 118-111 ganó el equipo de Minnesota Timber War siempre siempre se busca a Carl Anthony Timber War en la república dominicana Timber War 21 puntos de Carl Anthony Tom Carl Anthony Tom dijo oye pero acá tú estás duro óyeme repítelo repítelo Carl Anthony Tom es mío es mío vencido hermano y por qué tú te estás diciendo vencido porque lo estás diciendo muy bien vencido dime Carl Anthony Tom Carl Anthony Tom Carl Anthony Town Carl Anthony Town oye beso muchachos me sigo dile la National Vasco Association la National Vasco Association díselo frankly la National Vasco Association la Asociación Nacional de Baloncesto es duro 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 aquí está Jack riendose buena pronunciación saludos para Jack y la Jack es dura en su inglés también y la Karen también es dura a veces a veces hablan las dos yo no sé lo que están diciendo entonces Chicago Bull 114 95 frente al equipo de San Antonio Sport señora como son las cosas de la vida no siempre es para nada es para siempre San Antonio lo que era Dios mío los Grisler con Jack Moran que está otra vez 116 103 victoria para el equipo de los Grisler Murphy de Grisler frente al equipo de Diana Pacer los Thunder ganaron 134 115 el equipo de los Clippers los Clippers perdieron la racha de 9 partidos de forma consecutiva entonces Milwaukee Buck con Johnny Antetokounmpo frente a Orlando Magic victoria para el equipo de Milwaukee Buck 118 114 New Orleans el equipo de los Pelicans 123 104 frente al equipo de Cleveland Cavalier entonces Detroit Piston que tiene 25 para 24 juegos de forma consecutiva perdiendo oh Dios mío frente al equipo de Utah 119 111 victoria para el equipo de los músicos 119 111 Dios mío bueno atención me voy con esta información en el béisbol los Dodgers le dieron a Yamamoto a Yojinobu Yamamoto 12 años 325 millones de dólares Dios el cielo oye me viene 12 años 325 millones de dólares Dios mío así es óyeme y este equipo de los doy él tuvo que dar 50 millones para el equipo japonés a quien él pertenecía ya en Japón 50 millones o sea que tienen por 10 años 700 millones y ustedes saben a quien estoy a tiempo para una firma sí sí claro claro pero ven acá hermano un poco eh déjame llamar para la firma del préstamo que él tiene que comer hermano Dios mío pero oye en esto ya son 700 millones ahora y 325 millones dos japoneses Otani y él y Yamamoto y que jugaron en el clases como logramos verlo en el clases con los dos y este usted va a quedar de 50 millones al equipo de Japón bueno significa esto muchas cosas donde hay muchos millones pero millones de que millones de personas que se acuden en cuanto a sentimientos se refieren así es o prueba que es en Iberia en cuanto a sentimientos se refieren así es van a Iberia porque es ahí Iberia es la primera como debe ser óyeme martes y jueves siempre es martes de frutas y vegetales o jueves de carnes y marisco por todos estos días han estado full como siempre Iberia es la primera así se hace eso Iberia es otra cosa Home Beca de Antibuso Miguel Villanope frente al comedor económico venta de gomas nuevas usadas lubricantes mecánica 556-5336 estoy hablando de Home Beca O'Neill llaves ¿dónde estamos? sí el agregor por un 91 próximo a la chill no importa el vehículo nosotros tenemos eso sí esa llave la hacemos ok eso es O'Neill 809-931 137-97 Willy autoárez y freno el sector de los multifamiliares donde estaba el taller del ayuntamiento 556-968 Willy vehículo pesado no pesado nosotros nos encargamos bendiciones en este importante día claro fin de semana que se acerca ya el lunes no tendremos un espacio porque es el 25 ¿verdad? sería el martes otra vez con nuestro pero feliz navidad para este maravilloso pueblo de la Roma para ustedes también de verdad que sí y con Dios por delante pues todas las cosas pedirle a él que es el único soberano para que todo salga como debe ser bendiciones Dios les bendiga estaremos el martes otra vez compartido con ustedes muchas gracias felipe con las informaciones del ámbito local quiero llevar saludos de inmediato a nuestra gente que siguen en sintonía con nosotros a través de las redes sociales saludo para María José María José la negra desde aquí de buenos días Eduardo profesores adormecidos soy Mayra la consejera gracias por seguir nuestro trabajo Mayra saludos bendiciones para ti espero que me guarde una empanada aunque sea para el 24 saludos para Héctor Enrique buenos días bendiciones dice Osvaldo Guerrero he sido aquí te espero una barriga de otra 20 pero yo no lo estaba entendiendo pero otra 20 es un tipo de aeronave en el aeropuerto donde trabajé muchos años aprendí mucho y me subí en todo tipo de aviones que se sepa tenemos una reacción telefónica buenos días desayuno musical adelante bueno intentero será José no bueno todavía creo que está sigue a quejado la garganta no ayer el amor hermano estuvo aquí ya se está sanando y saludos para nuestra gente gracias por seguir al desayuno musical por la FM 107.5 buenos días por un día adelante quiero saber el hombre que recorre paso a paso metro a metro minuto a minuto cada rincón de la Romana y la región nuestro del país hablamos del reportero multipremiado José Báez reportero estrella de la región este del país así es así es muchas gracias a ustedes como siempre atento la Romana esté en la sintonía con este programa el desayuno musical mira Mayra Mayra José La Negra en Villahermosa el sector de las lechosas te está saludando dice amiga mía y sigue siendo la noticia desde que estuvimos en la pandemia que hacíamos el operativo pero bueno mire hoy viernes ya fin de semana ayer íbamos a hacer el reporte desde el lugar de los hechos en donde la ciudad romana fue intervenida mediante los operativos realizados por los agentes policiales acompañados de los diferentes departamentos de la institución de Londres nos referimos al departamento de Distrín la Dirección Nacional de Cultura y Droga también el Ejército de la República Dominicana la Armada de la República Dominicana y un organismo de competencia castrense quienes se trasladaron desde la ciudad capital a esta provincia de la Armada de la madrugada del jueves y que ha tenido ustedes o les pongo el conocimiento que a eso a las cuatro y media de la madrugada de ayer jueves los sectores de Catanda del Solado trasero de Marco Bancona fueron intervenidos mediante este amplio operativo en el que estuvo encarazado por el señor director rellenar este de la institución el general de brigada Juan Pablo Ferreira Vera junto a la procuradora fiscal de la romana Reina Janiris Rodríguez y demás fiscales adjunto no dejen fuera los militares que jugaron también un papel importante profesor hice mención del ejército ah ok incluso excelente entonces ayer en este en este trabajo y que se sumaron como habíamos expresado en la información miembros de la policía y de Marco Bancona 13 quienes se trasladaron a la romana en vía aérea dos helicópteros sobrevolaban la zona de los sectores antes mencionados y eso que era pánico pues profesor Cordero porque los habitantes en estos sectores se sorprendieron al ver tantos contingentes policiales y de igual forma helicópteros y sobrevolando la zona y también aquí vía vía marítima varias embarcaciones de la mayoría de guerra también estaban construyendo o realizando su trabajo en vía acuática y terrestre los agentes policiales entonces en ese en ese trabajo resultó muerto la persona que ya se sabe se conoce Robert Sedeño alias Carafina adelante pero también se supo o se sospecha aunque no está confirmado de que en ese operativo ayer resulte otra persona que no lo es capaz pero será que la policía no abandonó la zona hasta poder dar la conclusión final pero bueno ayer fue una mañana activa con pánico de puntas en esos sectores que ya hemos hecho misión y luego la policía la procuradora y demás ahora mismo ofrecieron una rueda de prensa para poner en conocimiento a la población de ese operativo relámpago como si se le ha denominado en el río operativo relámpago en el río en el río ese es el nombre si así 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 se llamó el río operativo si 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 porque lo que pasa es miren miren que pasa con este caso ustedes saben que Carafina perdóname José por no me pide perdón porque la intervención mía mi trabajo es interactivo con ustedes a que yo no aceptaría que intervenga en hacer este caso es mi profesor muchísimas gracias hermano sabe que él era un conocedor de la zona realmente porque era de ahí pudo haber evitado pudo haberse evitado todo esto porque Carafina pudo haberse entregado como se lo pidieron en varias ocasiones pero supuestamente decía que el policía que se le meta por el medio se le iba a llevar exactamente entonces ayer hubo un contingente policial y militar como bien puntualiza José Báez rodeando rodeando prácticamente toda la zona donde podría estar Carafina ya la policía tenía información además de esto vimos helicóptero rondando la zona rodeando la zona buscando a Carafina con el propósito de poder capturarlo con la vía aérea observar los movimientos de escape para informar porque entonces lo del río José que es lo que quería mencionar tú sabes que él tenía él era un conocedor de esa parte ahí del río y la lancha y cruzaba y se escapaba y por eso era la búsqueda por aire también con el helicóptero para observar el posible escape de Carafina da mucha pena profesor el periodista Ferdin Correro que esto termine en ese desenlace porque realmente a este de las autoridades le había solicitado a que se entregara así mismo y entonces entonces la cantidad de robos y atracos que le atribuía a él incluyéndolo el acontecimiento en la en oasia en la en la en los productos oasia donde resultó herida una joven empleada Manuela Guerrero un disparo en el rostro salvó la vida milagrosamente pero entonces se había comentado de que los robos a los colmanos ah continuaban él no se detuvo es decir fueron varios los acontecimientos ocurridos aquí en la Romana protagonizado por él oye si, según la policía según la policía sobre todo en camiones distribuidores pero bueno, en esta operación de lámparo participaron 5 magistrados 7, incluyendo a la titular la titular 3 efectivos policiales incluyendo unidades tácticas los Subat, Lince, Boyna Gris oigan eso esos Boyna Gris, Lince y Subat fueron enviados desde Santo Domingo a esta provincia de La Romana y llegaron aquí a las 4 de la madrugada en vía aérea dos helicópteros movilizaron a ese personal para concentrarse oigan bien para concentrarse o donde se concentraron en los sectores de Río Salado, Castanga Bancola y de Acero de Banco ya que esos sectores eran los indicados o señalados donde aguardía a varios antisociales los cuales eran buscados intensamente por el departamento de crímenes de delito de la institución aclarar que no era solamente buscando a Carafina no, no, no inclusive hay otros detenidos que serán llevados a la justicia por eso dije que ayer hoy, ahora que ayer en ese operativo resultaron varias personas que eran buscados por el departamento de crímenes de delito pero bueno fíjense ustedes que no es porque hay quienes dicen pero tanta gente parece pobre hombre ah, pobre hombre ah el tema es que no se trata de un lugar cualquiera todos sabemos que Río Salado trasero de Marco por su ubicación geográfica por su contexto geográfico y la condición facilita el escape imposibilita la persecución el abordaje de las autoridades todos sabemos cuál es ese entorno entonces también facilita el escape de cualquier persona entonces tenía que llevarse a cabo un operativo de esa naturaleza bueno pero donde yo quiero señalizar o puntualizar que tuvieron que venir de esfuerzo en San Domingo porque no daban con la captura en total entre el ministerio público militares policía servicios de inteligencia más de 700 no, no 540 y algo sí participaron 500 se asombra pero 500 bueno pero pero tanta gente ¿verdad? ¿qué lees? ahora yo me voy a sumar yo me voy a sumar a lo que dicen tanta gente porque 500 547 ¿cuánto están buscando? usted decía este está viendo 500 aquí con la quema le están buscando 2 millones de policía ¿y qué frío cómo haces? ahí también quiero puntualizar el padre de él se notó muy incómodo sí, estaba incómodo por la actitud de los dicen que lo mataron en su casa o durmiendo no sé dormido ¿cómo va a ser? luego según dicen los familiares dice seguro el que le dio el tiro dice que él lo hirió caminando yo creo que el profesor cordero el muchacho te dieron la golpea el hijo me dieron de la madre te escuchamos parte de lo que dijo el padre de cápita yo sabía yo sabía yo sabía que no le doy un abuelo pero no paga una muerte así como que el último copa con él dice él porque hay más delincuentes que él que yo creo que hay más delincuentes que él eso me recuerda a la señora que dijo te mataron te mataron mi hijo te mataron pero quedan cinco cartuchos me quedan cinco cartuchos da pena escuchar padres hablando de esa manera da pena no significa que no lo llores es su hijo y da pena pero vamos a vamos a actuar con usted y él no sabía en qué andaba cara fila no porque él le dice que hay más delincuentes que él no es que no lo llores porque él tiene derecho a llorar si pero hay que ser coherente honesto por dios tu hijo estaba en malos pasos y ya había había hecho víctima a muchísimo por dios entonces tiene que pensar como padres debemos reconocer el error de nuestros hijos yo digo algo cada quien tiene que pagar el costo de sus hijos si yo vi a salir aquí una carajita de 16 años y ella mirándome bien porque yo me veo bien a mi 51 y yo caí ya yo tengo que pagar el costo de lo que hice porque uno tiene que asumir responsabilidad de la vida si usted educó a un muchacho no sé cómo lo educó cómo lo preparó y el muchacho le salió malo ya como familia ustedes tienen que pagar el costo o el muchacho tiene que pagar el costo es decir nada en la vida queda sin consecuencias todo en la vida hay una consecuencia si claro adelante me permite escuchar al médico legista doctor en el que hizo levantamiento ah si porque yo no se ha dicho cuántos disparos recibió cuántos bueno vamos a escuchar al médico legista que no se escucha porque edad tenía cara fina 26 años y recibió dos impactos de bala me encuentro que poquito para tanto policía perdón yo me estoy yo estoy comprimiendo me aquí para no decir cosas pero es que miren yo me gusta ver a canti a canti que ahí me gusta que muy buen trabajo todo el mundo sabe que yo odio a los delincuentes todo el mundo lo sabe ah si bueno hay que darle matar a un hermano hay que darle matar a un hermano también yo no quiero saber tampoco de los delincuentes si de él hermano de él el programa es suyo En un grupo de personas que se encuentran propuestas, según informaciones de la agencia de inteligencia, que utilizaron el lugar para responder a los investigadores y expertos en el caso de la autoría, en la operación participaron y he demostrado propiedores fiscales, incluyendo su titular, 300 equipos policiales, incluyendo a nuestra unidad de prácticas, los suaves, los linces, los botesíes, así como también 40 investigaciones criminales, 300 miembros de inteligencia adictiva, 100 miembros de las fuerzas aboradas, de las diferentes instituciones de castellos, así como también 75 adversivos de la Dirección Nacional de Consor de Drogas. Bueno, en parte de lo que una gran cantidad de armas blancas, Es un anteriores gr�os operativos, ayer por los agentes policiales, mire que finalmente... Alma de fabricación artesanal. ...el nombre de noticias tampoco podemos abusar. No, 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 no. Sí, adelante, hermano. Eso no es que... Pum, por acá, eh... Pues creo que no, no, a que no, fíjense... Ay, Dios mío, se van. Ay, Dios mío. ayer participamos de un importante acto muy agradable y es una noticia bastante positiva en el sector de Franklin Cordero el periodista en el barrio Villasán Carlos Franklin Verá la empresa Hotel Catalonia en la zona turística de Valle Ibe hizo entrega de las casas número 25 a uno de sus colaboradores llámese empleado Emilio Carrasco que pertenece al sector de Villasán Carlos el Hotel Catalonia tiene un programa de que te construye tu vivienda te la muebla de todo y te la entrega para que usted vive en ella de una vez aquí participamos de esa importante actividad que es una costumbre la invitación que como siempre nos realizan esta importante empresa en la romana que pertenece a esa zona turística de Valle Ibe y de verdad que fue un acto muy bonito ver a ese señor agradeciendo el gesto de la empresa Catalonia por haberle construido su casa y sobre todo y sobre todo de poder vivir en ella junto a su familia escuchemos acá el señor Carraco un coche por ahí en el momento no le pasa de propiedad pues puede pero por lo que la señora me dice usted me dice su trabajo cuando se pueda instalar el coche me solicitar el dinero para esta por que pueda dar primero luego me entregar como su coche que no lo puedo ocultar me mandaba la boca a la compañía bueno señor Carraco ahí sus expresiones en medio del acto agradeció a la empresa Catalonia Hotel Catalonia Valle Ibe la Romana por ese gesto de su casa y con el tubo que se asidentó le dieron todas las facilidades que ese asunto eso es lo que vende hacer las empresas atención me sigo usted me sigo con usted empresario un capítulo social un capítulo social tiene que ayudar a los colaboradores a los empleados hasta aquí finalizo la noticia José Valle que con algunas dificultades en sus escuelas locales no importa digamos al tener el cañón gracias a las oraciones de este profesor el profesor el profesor el profesor Franky Cordero que está muy activo y amándome escribiendo gracias a las oraciones de mi profesor Felipe Hobbs aunque no llegue a la vez no sé no sé por qué llega es un hombre cristiano pero no llegue a la zona chile no oigan llega mira cómo está él la condición en la que está él eso significa que está llegando hermano lo que pasa es que para esas condiciones que él está es porque hay esas personas que oran por él como usted que oran por él llegan llegan claro que sí hiciste y tengo ampollas en mis rodillas porque he extendido las horas de mis oraciones bueno 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 recuerden a ustedes que les doy noticias José Márez para mantenerse saludables buenos vinos y ustedes que son buenos gustadores invítenme siempre a sus actividades ahora en esta temporada navideña ok mañana en el colegio hoy en el colegio en el colegio para el Dios Todopoderoso por la pronta recuperación de dos hijas y un nieto del doctor Brido Ruiz que está por ejemplo él tiene dos hijas que están internas están recluidas en un centro de salud y un nieto en Estados Unidos son casos separados tenemos una relación telefónica muy buenos días buenos días ¿cómo están? tranquilo ¿qué puede? ¿cómo te sientes? oye yo te voy a preguntar a alguien ayer estaba Pablo Alminio Coal Gavirio por ahí por Metrío una organización fue así que utilizar 540 hombres de costo así mismo así mismo así mismo porque muchas veces es un barrio donde hay 10.000 personas un solo no pueden esas 10.000 personas en un barrio no pueden con un solo en un departamento de investigación tú le das seguimiento a una persona así por eso fue que lo ubicaron porque le dieron seguimiento primero se hace una labor de inteligencia de ubicación sabían que estaba ahí oye pero ven acá este es un recuerdo usted cree que ellos iban a tirar así no ellos no se iban a tirar así no se hacen una labor de inteligencia eso ahí abajo usted sabe cómo es eso ahí abajo usted sabe cómo es pero yo te digo eso es un piripipi y si se aman y si son gente de organizaciones fuentes aquí acaban con el país entonces porque si no pueden con un es un piripipi delante de los aquí los piripipi son los que están acabando gracias pero ese piripipi tenías harto a las romanas matando gente y atracando gente y ya no están atracando gente ese piripipi y los departamentos de investigación está bien por eso fue que hicieron su trabajo lo ubicaron sabían que estaba acostumbrado no sé dónde estaba ahí en el barrio eso lo cuento dejen de relajar que eso es una vergüenza muchísimas gracias muchas gracias hermano muchas gracias gracias para Frank Álvarez nada es bueno nada es bueno nada a veces yo me confundo Frank contigo tú eres mira que tú eres tú eres mi hermano te quiero mucho pero es un delincuente Frank ese podía haberte atracado a ti mismo y matarte o sea yo no que estoy no que estoy auspiciando ni queriendo que maten pero que el delincuente no puede estar junto con el hombre serio en la calle tenemos otra reacción telefónica buenos días gracias por eso a veces yo le protege a San Álvarez entonces señores como que eres malo ese joven le dio un tiro más joven que no tenía nada que ver en un negocio que por poco la mata pero claro el señor entonces Frank por Dios cambia de actitud Frank por Dios gracias gracias o llamar a la policía mire él está aquí comiendo en la casa vengan ahora vengan ahora lleven porque no quiero que lo maten debió decir así el papá por favor gracias muchas gracias hermano mire él está comiendo aquí en la casa vengan el que lo voy a entregar vengan para que no me lo maten le voy a quitar la pistola y la voy a guardar sí porque estaba armado saludo para Walt y Walter Rivera ese es mi peluquero que siempre está con nosotros él te pregunta Frank dice el que te pregunte si es cierto que mataron al bote portero bueno sí el el murió de un infarto así porque hay un bote de aquí la remara muy conocido por eso era un hombre de bien sí murió de un infarto sí murió de un infarto que era como portero en algunos negocios en pedido de bebidas alcohólicas sí saludo también para Anabel en Carmona ella dice buenos días Anabel está en Italia ahora no recuerdo pero está por el país yo sé que en Europa que ella está un beso para ella saludo para Punto Elegante bendiciones para todos muchísimas gracias a ustedes por mantener la sintonía tanto en la FM 107.5 y también por la con las redes sociales a través de la plataforma de Facebook de Franklin Cordero saludo para Héctor Enríquez gracias Héctor bendiciones también para ti que está en sintonía con nosotros Osvaldo Guerrero Antonio Montaz Castillo Franklin Paniagua gracias Venecia Leonisi muchísimas gracias Alexandra gracias a Marino José que también está en sintonía con el desayuno musical nos vamos a la pausa señor director ahora pausa el retorno más noticias más comentarios en el desayuno musical el sábado 23 de diciembre la tradición un desayuno venga ¡Gracias!